y hoy ella negocia, retira la querella como que nada pasó. Esta semana ha sido noticia la aprobación en el Congreso del proyecto de fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina y ante el ataque de la sociedad, algunos diputados han dicho que lo aprobaron sin leer. Tenían que quedarse callados mejor. Rubén Maldonado fue el primero en decirlo. Yo no leí eso, no sé lo que aprobé. Oye, qué charlatanería. Aunque de Maldonado a mí no me sorprende, fue célebre por su frase Yo me voy a dar un trago ahora. De quien sí me sorprende es de Horacio Rodríguez, el diputado de la capital que ganó con la consigna de una nueva política. Y gracias a ese discurso, los capitalinos votaron por él yendo en el partido de Alianza País, se convirtió en uno de los más votados en el Distrito Nacional. Y hoy se despacha con esa perversidad legislativa de que tampoco leyó el contrato. Y sé que la mayoría no lo leyeron. Coño, pero decirlo, está fuerte. Está muy fuerte. Y esta semana los dominicanos celebramos con bombos y plastillos el ascenso, el arribo, la elección de David Ortiz al Salón de la Fama. Todo el mundo lo celebra y se olvida de quizá algunos cuestionamientos de comportamiento social que tuvo el Big Papi en los últimos tiempos. Pero, oh sorpresa, ese mismo día la justicia dominicana decide revocar el archivo definitivo de la querella contra el Big Papi por supuesta violación de género. Y yo entiendo que eso no fue fortuito. De hecho, el titular de violencia de género también tiene sus bemoles. Busca echarle una pasta de jabón al Sancocho, con el cual se celebra la llegada de David Ortiz al Salón de la Fama, porque de lo que se trata es primero de una querella de la madre de uno o de sus hijos, primero por manutención. Segundo, porque supuestamente ella quería sacarlos de una vivienda en Samaná. Y tercero, por un tema de violencia económica. Violencia económica es la tipificación de cuando los padres supuestamente no le dan la manutención a los hijos que deben darle, no de violencia de género. Pero bueno, los medios se llenaron de ese titular. Violencia de género buscando mellar la celebración de David Ortiz. Bueno, y estamos a poco tiempo de que se venza el tiempo, valga redundar, de entrar en vigencia de la resolución 069, que establece que a partir del 31 de enero todos los dominicanos y extranjeros residentes en el país deberán presentar su tarjeta de vacunación con la tercera dosis. Y aunque varias instituciones médicas le han pedido a las autoridades prorrogar el tiempo hasta este momento que está grabándose este contenido, eso no ha sucedido. Soy Hansel García y les he presentado la última semana en De Último Minuto. Gracias. 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 Gracias.